Hola, hola, miren, vamos a trabajar con esta maceta que es de mi vecina, de una amiga que quiere que se la renueve y ahorita voy a estar trabajando en ella y ahorita le vamos a mostrar cómo quedó. Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí voy a empezar a hacer este arreglo, como en un video pequeño anterior les dije que esta maceta es de mi vecina, una amiga, la Sani, que les mostré cómo estaba el antes y les voy a mostrar cómo queda el después. No, no, quería que se la renovara, tenía unas plantitas que unas ya estaban, que les hacía falta nuevo sustrato fresco y pues ahorita le vamos a refrescar el sustrato y a ponerle plantas nuevas. Le voy a decir que me lo dejé aquí un tiempecito el arreglo porque pues quiero ver que como son cortes que no se le vayan a morir y si se le mueren algunos pues cambiárselos, ¿verdad? Y aquí vamos, miren, tenía esta planta que ya es muy vieja, miren la raíz, voy a tratar de cortarle algunos y la que me sobre se la voy a poner en una, en una maceta para que se la lleve para, para su casa. Miren, como principales le voy a poner estas aquí arriba, que todo, esta grande la maceta no es pequeña. El aire está fuertecito, así es que vamos a ver si nos deja trabajar, se va a mover el teléfono, se va a escuchar mucho ruido, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos aquí en esto. Miren, le voy a poner un alo aquí arriba, hay varios cortes de las, pues este cualquiera puede ser cara, porque yo traigo a tijeras, no sé dónde las dejé. Cualquiera puede ser cara, porque pues todos los lagos son iguales, aquí están las tijeras. Y ya tenía mucho que no hacía video, pero pues como ya saben, estoy trabajando en un turno que es un turno un poco pesadito, pero me agrada la idea de seguir trabajando, ¿verdad? Y quisiera que miraran cómo los estoy acomodando, pero no sé cómo poner el teléfono, quizás lo pongo más para acá arriba, para que miren. Pero ahorita lo vamos a acomodar. Y este, ya estoy trabajando en un turno de noche, pues sí, es un poco pesado hacer tus cosas de todos los días y trabajar. Es un poco complicado porque tengo que atender la casa, la casa no se puede descuidar, los niños. Tengo que estar al 100 con ellos, porque pues hay cosas que uno no puede descuidar y alguna de esas cosas, pues son nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro marido, nuestra casa, pues. Tenemos que estar siempre ahí. Para ver, ¿qué hace falta cuando no estamos? Limpiar. Dice Conchita, mamá, nunca se acaba, le digo no, eso nunca se acaba, ni creo que se va a acabar. La limpiadera. Por eso le digo, estudia, para que no andes. Y al menos si no quiere limpiar, pues que tenga para pagar, ¿verdad? Quien le, quien le haga su, su limpieza. A ver, déjenme ver si le puedo acomodar, para que vean lo que estoy haciendo. Miren, ay, se me vaya a caer la mesa, porque estoy en la mesita de aquí enfrente, pues porque allá atrás está caliente. Y quise hacerlo aquí enfrente. Como les digo. Ya tiene como, yo creo que como una semana que me lo trajo. Yo no estaba, pero me lo dejó aquí enfrente de la casa. Y dije, voy a aprovechar y lo voy a hacer ahorita. Ahorita me voy a ir a trabajar, pero como ya terminé mis quehaceres de la casa, pues dije, tengo que hacer mi... Mi arreglo. Mi arreglo, que está pendiente. ¿Verdad? Y ya después, pues, me voy a trabajar. Tranquilamente. Porque sí siento como que digo, ay, va a decir que, que no, que no le quiero hacer su arreglo. Pero la verdad que sí. Cuando uno tiene trabajo así de noche es un poco complicado. Por lo mismo que, que tiene uno que, que limpiar la casa, los niños. No es un pretexto, pero pues, tengo prioridades y es mi casa. Mi familia, pues. Yo pienso que le va a quedar bonito. Espero y que le guste y que le agrade. ¿Verdad? Corté diferentes plantas para que tenga diferentes colores. Y como han estado, he visto videos de Jessica que está limpiando sus cactus, su jardín. Y digo, ay, qué bonito, qué emoción. Bueno, me da emoción. Quisiera yo también salir a, a limpiar los míos. Pero pues, solamente lo que puedo hacer es salir a regarlos y ya. Miren, así va quedando. Miren. Así va quedando. Ahorita les voy a mostrar el, el final. Yo sé que no se ve lo que estoy haciendo. Pero, ahorita les voy a mostrar el, lo final. Y ojalá y que, pues, les guste. ¿Verdad? Miren, ¿qué tengo por aquí? Lo más que sí voy a querer que, que me lo deje aquí como, como unos, unos días para yo decir que ya se lo puede llevar. Porque, no quiero que se le vayan a morir los cortes. Y como anoche estuvo lloviendo toda la noche, pues, se pueden pudrir. Miren, como son cortes, se pueden pudrir y no quiero que se le muera. Miren. Espero que le guste. ¿Verdad? Porque a mí me puede gustar y que tal y a ella no le gusta. Va a decir, ay, no me gustó. No me gustó. Le vamos a decir, híjole. Pues, ni mo. Ustedes le han hecho algo así a una vecinita, a su hermana, a su vecina. Ay, ay, ay. ¿Dónde quedaron estos chicas? No, yo sé que sí le va a gustar. Mira. Así quedó de la parte de arriba. Así quedó. Y ahora vamos a seguir con la parte de abajo. Miren, estas son las que ella tenía ahí. Que ya estaban, les hacía falta mucha, mucha, mucha atención. Miren. Pero ahí se las vamos a poner para que ella sí gana. Pues, creciendo ahí en su maceta. Le puse tierra nueva, fresca. Y, pues, ahorita se las vamos a acomodar. Pensé que solo eran tres, ¿verdad? Pero son cuatro. Ok. Ok. Y, entonces, en este, le vamos a poner este halo. Ok. Miren. Así. Esta. Oigan. A mí se me hacían muchas plantas las que corté. Pero creo que me van a hacer falta. Así es que si me hacen falta, pues, voy a tener que ir a cortar más. Pero ahorita. Ahorita estamos bien. Las que ya tenía, o sea, las voy a poner aquí, juntas. Así. No quiero que sientan el cambio. Ay, como que me duele el estómago. Será que ya sé que me voy a trabajar. Trabajé. Seis días. Seguidos. Doce horas. Seis días. Así es que se han de imaginar que estoy un poco. Cansadita, ¿verdad? Pero como quiera, pues, quiero seguir a... Aquí en la casa. Dormí todo el sábado, ¿eh? Todo el sábado dormí. Dije. Dios mío, necesito... Necesitaba dormir porque ya eran seis noches seguidas trabajando. Y sí. Así se siente pesado. Aunque cuando sientes el cuerpo, no te dice está cansado. Pero ya cuando tú te pones a descansar, sí. Sí está pesado. Porque él... Él salió el sábado en la noche, en la madrugada. Y me dijeron que sí quería ir a trabajar a... Esta noche. Y yo todavía les dije que sí, ustedes creen. Ay, ya después me... No me arrepentí. Mi marido y las niñas dijeron, ya, ya creo que ya es demasiado, ¿no? Y sí. Ya mejor me quedé. Ya no fui. Miren, y todos estos son cortes de aquí, de mis plantas. No tuve que comprar nada para poder hacerle este arreglo bonito a mi vecina, a mi amiga. Son unos amigos que los queremos como hermanos, como familia. Y... Pues aquí estamos. Tratando de que... De que quede hermoso. Te voy a poner unos cortecitos acá de frente. De estos. Miren. Espero que les guste este video, ¿eh? Que ya tiene mucho... Me he sentido bien, con muchas ganas de grabar. Pero como les digo, no he tenido este tiempo que necesito dedicarles. Ahorita porque ya terminé mis quehaceres, ya hice la comida. Ya. Nomás estoy esperando el... Como no trabajé ayer domingo. Estoy esperando el tiempo para irme a trabajar. Y ya. Pero sí es un poco... Complicadillo, ¿verdad? Pero... Bonito. Una experiencia bonita, salir a trabajar y... Ops. Salir a trabajar. Me gusta. Porque así uno tiene su propio... No, es que su marido no le dé, ¿verdad? Pero usted tiene su propio... Dinerito. Que el dinero mío es de mi marido y el de mi marido es mío. Pero... Pues... Tenemos que trabajar los dos. Para poder tener algo... Tenemos que trabajar los dos. Miren. Así quedó este lado también, miren. Me gusta. Me gusta cómo va quedando. Espero que a ella le guste. ¡Ay! Se me cayeron. Ok. Este lo voy a poner aquí. Pero primero quiero hacerle este. Y quiero ponerle... Ahí le puse una de estas. Le voy a poner... Esta que ella tenía ahí, miren. Ella la tenía ahí. Y también se la voy a poner. Ay, anoche estaba lloviendo desde las... 9 de la noche. Llovió toda la madrugada. Hasta toda la mañana. Así es que... Por eso me da miedo con los cortesitos. Pero le voy a hacer cortes para que se haga más bonita. Fíjate. Pero no se la voy a poner ahí. Se la voy a poner acá. Aquí. ¡Ay! Miren. Aquí. Ahí. Así. Porque si se la pongo ahí, pues ya no va a tener... Esta con esta no va a machar. Así es que... Ay, ya extrañaba esto. Creo que por tanto extrañarlo... Hasta me va a quedar más bonito. ¿Verdad? No le voy a poner todo esto. ¿Por qué? Le voy a decir que... Esa se la voy a dar en... Su... Para que se la lleve en otra maceta. Porque si no... No es que no esté bonita, ¿verdad? Pero... Como que no va aquí. Ya estaba muy grande. Muy viejita ya. Ya tenía mucho. Y estos cactus también los tenía ahí, miren. También se los voy a poner ahí. ¡Oh! Para que... Crezcan. Ahí. También se los voy a poner ahí. Para que ella vea... Que también lo que ella tenía está bonito. Sí está bonito. Lo único que le hacía falta... Era que le diera... Vida. Al... Al arreglito. Porque está... Qué hermoso. La maceta. ¿Ah? Así. Me gusta cómo está quedando, ¿eh? Le va... Yo pienso que le va a gustar mucho. Espero que sí. Que le guste. Porque la verdad a mí me gusta. Ya como en... Media semana... Ya va a tener su... Su... Su raíz. Ya va a tener raíz. Por eso les digo que no quiero que se la lleve. Hasta que ya... Hasta que ya tenga raíz. Porque como ella no sabe de... Yo no sé... Yo no sé que soy una experta, ¿verdad? Pero al menos... Sé un poco más de plantas. Ella no... Nunca ha trabajado con plantas. Solamente lo que... Es que yo diga que... Ay... Soy una... Genia. No. Pero ella no... No ha trabajado con... Con plantas. Por eso... Por eso les digo. Ando criticando a ver quién pasa. Son los vecinos. 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 Si ven que hay volteos. Porque andan ahí los vecinos. Ando viendo a ver qué... ¿Qué hace? No es que sea chismosa, ¿verdad? Pero... Estos se los voy a poner aquí adentro. Para que sigan... Para que sigan... ¡Ay! Para que sigan dando aquí. Ahora vamos a hacer esta parte. Que como les dije... No me hubiese gustado verle puesto las... No sé si le ponga las dos. Pero le voy a poner una por lo mientras. Sí, esto se la voy a poner en la parte de la frente. ¿Por qué? Miren. Miren. Así. 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 Voy a tratar de hacerlo rápido. este teléfono no quiere que haga vídeo estoy borre y borre aplicaciones y él sigue terco que no tengo memoria como ven pero así vamos a terminar esto ya me espiné con qué ay no a mí me encantó no sé ustedes cómo lo miran pero realmente me gusta cómo quedó y espero que te guste amiga hermosa es que te guste me faltó hay un rojo porque ahorita voy a llevar todo esto a la carretilla toda la la ups las hojitas ay Dios que me asustó la niña la vecinita me asustó la ¿Puedes venir a la playa? Él no está aquí. No, él está con un amigo. ¿Qué amigo? Jason. ¿Sabes ese chonca? Sí. Sí. Él va a venir pronto. ¿Ok? La vecina. Ok. Ya quedó. Le estoy dando nada más los retoques. Para que ustedes digan. Si les gustó. No les gustó. Mira. Ahorita se los voy a enseñar. Cómo quedó todo. Nada más que déjenme. Déjenme. Recojo esto. Lo de aquí del suelo. No lo voy a. La tierra. La estoy dejando así. Ahorita voy a. Tratar de. Ponerle un poco de. A limpiarle aquí. Para mostrarles. Cómo quedó todo. Ok. Ok. Miren. Este es el terminado. Así quedó de una parte. Traté de ponerle. Diferentes colores. Y. Miren. Ahorita. Pues. Le puedo hacer una. ¿Cómo se dice? Un. Después. Ya que. Ella vea que están creciendo. Pues le puedo hacer un. Unos cortes. Para más plantas de ella. Más macetas. Y. Así quedó. Miren. De este otro lado. Está un poco pesadito. Le puse las. Echeverias que ella tenía. Estas sequitas. Que ya. Miren. Miren. Así quedó. Miren. 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 También le puse. Su cactus. Que ya tenía. Este. Que ya tenía. También. Y. Pues. Así se ve. Miren. Así se ve. Y espero. Que le guste. A ella. Y espero. Que les guste. A ustedes. Esa es la maceta. Está pesada. Está grandecita. Es un tamaño. Muy. Muy. Pero. Creo. Que no va a ser recomendable. Que se lo lleve. De una vez. Porque yo quiero. Estar viendo. Que. Que. Que le fue bien. Y que no. No quiero. Que pierdan los colores. Así es que. La voy a poner acá. En. Esa parte de aquí. Que. Que da. El sol. Como de la mañana. Que no. No le da mucho sol. Ahí lo voy a poner. Para que no vaya perdiendo. El. 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 Sol. Los colores. Porque miren. Estos que están aquí. Están bien bonitos. Miren. Estos colores. Me gustan. Le quería poner una de estas. Pero. Pues no. No había. Miren. 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 Esa floración. Que hermosa. Me encanta. Es una belleza. Que. Dices tú. Wow. Todo está bien bonito. Y pues. Esta también la compré. Esta. Alu. Y. De esas le puse hijos. Compré unos cactus. Y ahí tengo pendientes. Pero. Pues. Todavía no los puedo. Transplantar. Miren. Aquí puse esta joya. No sé si ya se las había mostrado. Porque. Se me cayó ahí adentro. La tenía en la cocina. Y se me cayó. La piedrita. Y dije. Bueno. La voy a colgar allá afuera. Y creo que le está gustando. Y ahí la voy a dejar. Que les parece. Así es que. Así quedó el arreglito. Miren. Espero y que les haya gustado este video. Y una gran disculpa. Que no he podido grabar. No he. No he tenido. Ese tiempo. Que ustedes se merecen. Gracias. Por seguir viendo mis videos. Aunque no esté activa. Muchas gracias. Espero y que comenten. Y. Yo mirar sus comentarios. Que tengan un bonito día. Adiós.